¡No tienes madera! ¡No, aparte, aparte! ¡No, Aura, que ya iba a llegar! ¡Que ya iba a llegar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, desmátalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, wey, wey! ¡Es que se escapa un puto rato de mierda, wey! ¡Pinche rata, vato! ¡Mira esta pena, wey! Trae un pinche equipo bien pro el pinche Alan, vato. ¡No mames, wey! ¡Que ustedes no sepan jugar es otro pedo, wey! Nosotros somos hasta como profesionales, vato. Se podría decir que nos pagan por jugar. ¡Fue el mejor puto chile del año! ¡Qué pedo contigo, Alan! ¡Mira, mira, mira nada más! ¡Esperate, wey! ¡Te mueres! ¡Puta madre, wey! ¡Cómo verga, wey! ¡Wey, cómo verga! ¡Vetalo, verga! ¡Easy, vato! ¡1, 2, 3, 2, 3! ¡Vamos a matar uno! ¡Vamos a matar uno! ¡Rápido, rápido! ¡Hace, vato! ¡Es que aquí no están espados todos, ya viste! ¡Hay que darle a ese rojo de enfrente! ¡Vato, no macho! ¡Por qué te mueres! ¡¿Por qué te mueres, dead?! ¡¿Por qué te mueres, pinche manco? ¡¿Por qué te mueres tú, pendejo?! ¡Pues para hacerte compañía, vato! ¡Cómo un amigo se acompaña hasta en la muerte! ¡Verga, wey! ¡Somos dos contra cuatro! ¡Que no mames! ¡Ya sé, vato! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ese lo mate, se lo mate, se lo mato! ¡Qué pedo, putos hackers, vato! ¡Wey, vete! ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy atrás de ti! ¡Pure, vamos a probar! ¡Vato, me dispara otro tipo! ¡Pinches! ¡Pinches montoneros, vato! ¡No manches! ¡Pinches hackers! ¡Va, va, va, va! ¿Qué es esto? ¿Dónde estás, güey? ¡Ven! ¡Aquí estoy! ¡Pero que me estás embucado, hijos de...! ¡No manches! ¡Vato, vamos a salir, vamos a entrar a otra partida! ¡No, la neta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Huevo, güey! ¿Por qué te volteas, pinche estúpido? ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡A la verga, a la verga! ¡Vérate, pendejo! ¡No manches! ¡No me digas que si te vas a escapar! ¡No te pases de lanza! ¡Qué lacra! ¡Ay, güey! ¡Ay, hijo de... ¡Vato, es que este corre bien querido, vato, va a comprar otro! ¡Vato, mi bestia, no reacciona! ¡Mi mono no reacciona! ¡Vato, no manches! ¡Haz de su pura verga, güey! ¡Vámonos al taller, eh! ¡Esperate, güey! ¿Pues a dónde vas, pendejo, con mi bandera? ¡Esperate, espérate! ¡Me quiero recuperar, güey! ¡No mames, te pasas de verga! ¡Yo no quiero ir acá a poner bandera cuando no estabas, güey! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Manco! ¡Easy! ¡Gigi! ¡Ah, no pudo dejar la bandera aquí, vato, por tonto! ¡Me tiene que traer la mía! ¡No, ya agarraste el... ¡Es el que te da más poder! ¡No, aguanta, 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 aguanta! ¡Oh, se volteó por tonto! ¡Por tonto! ¡Vamos a matarlo! ¡Tómala! ¡Pum! ¡Por tonto, vato! ¡Y él se voltea, vato! ¡No te doy madera! ¡No, pate, pate! ¡No, ahora que ya iba a llegar! ¡Que ya iba a llegar! ¡No, sí, no puedo... ¡Son vato! ¡Tres, dos, vato! ¡Esto se pone más! ¡No mames, yo soy una puta verga, güey! ¡Para esto, güey! ¿Por qué? ¡Hola, amigo! Mira, ¿cuál verga, cuál verga? ¡Fíjate, fíjate, fíjate cómo soy yo, por favor! ¡No, güey! ¡Es que tu tanque está más grande, güey! ¡Está más grande, sí! ¡Neta, güey! ¡Neta, neta! ¡No, no, no, no! ¡Mátalo, métalo, métalo, pendejo! ¡Ahora la cajita, compa! ¡Fuck! ¡Qué pendejo que no sabe controlar! ¡Ya sé! ¡No sabía cómo darte! ¡A la verga, güey! ¡Qué nivel, güey! ¡Ah, no manches, vato! ¡Yo jugaba para divertirme! ¡Yo jugaba para divertirme! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ja, ja, ya! ¡Hola, Kim! ¡Hola! ¡Somos uno! ¡Somos uno! ¡Qué pedo! ¡Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca! ¡Y estar mirando! ¡Esa canción no le queda aquí! ¡No! ¡Síngate madre, puto de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué dices, vato! ¿No vas a ver otro de mis videos? ¡Dales! ¡Aquí están! ¡El anterior! O puedes ver uno random si quieres... ¡Dales click, vato! ¡Ve más videos y suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Gracias!